¡Arriba las mujeres! Rosita de Olimpá ¡Arriba las mujeres! Blanca me va a empezar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me matas decir Yo soy hombrecito y te puedo creer Me paro en la esquina A ver, me va a pasar A ver si se duele Me das un besito Me das un besito Me das un besito Por fin llanto Hacerme preguntas ¿Por quién lloro yo? Y como dice Don Lauro Por fin llanto 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 Y yo le contesto Y yo le contesto Con grande fervor No lloro No lloro por nadie Solo por su amor No lloro No lloro por su amor No lloro No lloro por su amor 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 Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Al te pensar que es tanto encerrada Me vas a dejar pronto, ella quiere vivir Pero la muerte de mis heros cantados Nada podrán a mí detenerme Pero la puerta no es Eso, más fuerte, más fuerte, venga, más duro Que se escuche Que tú por dentro estés llorando Más fuerte, paisano, más fuerte ¿Esto dice? Bien fuerte Tú a mí me quieres Y yo me quiero La puerta Sale sonrara ¡Qué bonito alabro! ¡Dice! ¡¿Qué bonito alabro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!